¡Bravo! 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 ¡Sicando! 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 Música decir algunas palabras aquí para Ricardo agradecerle en nombre de todos los integrantes del equipo que por conducto mío lo hacen Ricardo, el habernos invitado a colaborar contigo como jugadores personalmente como tratando de ayudarte un poquito en tu organización tuvimos experiencias muy buenas, tanto deportivas como personales y lograste conformar un gran equipo no un gran equipo de tenistas sino también de amigos queremos hacerte entrega de un pequeño recuerdo de parte de todos que queremos que lleves siempre y te acuerdes de esta gran labor que nos enseñaste que con disciplina y con entrega se pueden lograr muchas cosas y sobre todo lograr un tricampeonato que eso es bien fácil pero es muy difícil muchas felicidades gracias Teresita gracias Manolito igualmente mi compañero gran gran el ingeniero Guillermo Fernández que viste de este club nos va a decir unas palabras simplemente para darle las gracias a ustedes por ser como son por haber integrado al equipo que integraron creo que este equipo tetracampeón de los años 88 89 90 y 91 es de lo mejor que tenemos en el club nos sentimos muy orgullosos de ustedes gracias por estar aquí como son por haber integrado al equipo que integraron creo que este equipo tetracampeón de los años 88 89 90 y 91 es de lo mejor que tenemos en el club nos sentimos muy orgullosos de ustedes gracias por estar aquí gracias 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 gracias